Ayer estuvimos haciendo el seguimiento ecográfico de unas yeguas y resulta que encontramos a dos que están en perfectas condiciones para realizar la inseminación artificial, por lo que ahora procederemos a realizar la extracción de semen del caballo. En este caso podemos utilizar o lo que denominamos phantom, que es un maniquí sobre el que se sube el caballo, o bien en este caso tenemos un semental que no tiene muchísima experiencia, por lo que hemos decidido utilizar una yegua. En este caso la yegua, para que no corramos peligro tanto el veterinario como el caballo que se va a subir, vamos a sedarla ligeramente y a proceder a trabarla. Esto significa poner unas cuerdas en las extremidades para que sea imposible que ella decocese al caballo. ¿Cómo vamos a hacer la extracción de semen? Utilizamos un instrumento que se llama vagina artificial. Tenemos una parte rígida que es este tubo, es la base, después tenemos esta manga que es de látex, y tenemos este orificio por el que vamos a incorporar el agua caliente para tener calor y presión. Ahora tenemos que proceder a montarla. Para ello introduciremos la camisa en el interior y lo fijaremos con las gomas especiales y después colocaremos el biberón donde se va a extraer el semen. Vamos a hacer la comprobación de la vagina, que esté en perfectas condiciones. Para eso comprobamos que el calor sea adecuado y la presión. Cada caballo es un mundo. A unos les gusta con más presión o más caliente y a otros más frío y con menos presión. O sea que tenemos que adecuarnos al caballo. Es importante hacer el lavado del pene del caballo previamente para evitar la contaminación luego a la hora de valorar el semen.